Recuperación definitiva del Ingenio La Esperanza y de toda la región de San Pedro. Trabajando juntos, iniciamos el camino de la recuperación, con la convicción de que el desarrollo productivo es el punto de partida, porque todos queremos lo mismo, y hoy tenemos la fuerza para lograrlo. Sabemos que es una tarea difícil, pero que unidos podemos afrontarla. Apoyándonos entre todos, avanzamos hacia un futuro mejor. Para nosotros, para nuestros hijos, para Jujuy.